de la policía. Abrimos este blog con una información, bueno, obviamente, sangrienta. Agentes del Comando Noreste de la Policía mataron de varios disparos a tres de seis internos que se habían escapado el pasado lunes del Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle en San Francisco de Macorís. Vamos a ver cómo nos cuenta nuestra compañera Jenny Acevedo que los fallecidos estaban condenados de quince a veinte años de prisión bajo delitos de homicidio y robo agravado. Los tres individuos fueron identificados como Marcos Joel Brito, Jerry Antonio Ortiz y Jeffrey Sandoval, quienes se encontraban fuertemente armados y portaban chalecos antibalas, según certificó la policía. El hecho se registró en una finca propiedad de un cubano en la comunidad de La Ginoma, en la provincia de Duarte. El hecho se produjo en La Gina, el sector conocido como Génimo, en una finca propiedad de un cubano que responde al nombre de René Caravallo. Estos eran tres de los individuos que habían evadido la custodia del centro de privación de libertad que funciona en Vista al Valle, aquí en San Francisco de Macorís. En tanto, se encuentran detenidos José Rodríguez de la Cruz, Ilián Nivet López y Maribel Madeline, quienes acompañaban a los prófugos. Uno que se encargaba de la conducción del vehículo marca Honda, en el que estos se desplazaban, y que responde al nombre de José Rodríguez de la Cruz, quien se encuentra detenido para fines de investigación en el Departamento de Investigaciones Criminales. Se recuerda que el pasado lunes, cuando los seis internos escapaban, fue muerto en el intento Víctor Alfonso Brito Vázquez, alias El Guachi, condenado a 30 años de prisión por la muerte de la joven estudiante Loara Tavares. En tanto, continúan prófugos los nombrados Faxo Carnúñez y Bayron Sayas Morillo. Desde la provincia de Duarte, Jenny Acevedo, Noticias Telemicro. Vamos a cambiar totalmente de tema, vamos a hablar de agua y lo que está sucediendo aquí en el Gran Santo Domingo. Moradores de diferentes sectores del Distrito Nacional están pidiendo a las autoridades de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados que lleven de urgencia a los anunciados camiones de agua para suplirlos del líquido que no les llega desde hace ya tres días. Tenemos el caso en Los Praditos, por ejemplo. Ellos han estado sufriendo esa escasez desde la pasada semana y aseguran que por la situación ellos han estado invirtiendo mucho dinero al tener que comprar botellones y tanques de agua a altos precios. Uno que no tiene, si no tiene cisterna, tiene agua, hay que comprar tanques y no hay dinero. Sí, de todas formas necesitamos el agua. Que con el agua que uno hace todo y si no hay agua, hay problemas, pero yo supongo que si el agua va a durar cinco días, van a mandar camiones a los barrios, que uno se pueda defender hasta que venga el agua. Tengo que ver cómo esto se arregla porque no puede seguir así. No obstante, estas personas también advirtieron las posibilidades de que se generen brotes epidemiológicos, como es el caso del dengue, porque tienen que almacenar el agua por demasiados días. De su lado, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo inició el día de hoy los trabajos de reparación de la avería que afecta la toma del acueducto del Distrito Nacional en Semana Santa de San Cristóbal. El director del organismo llamó a la población a ahorrar agua. A concientizar a la ciudadanía del Distrito Nacional que racionalice y ahorre el agua potable. A los lavaderos de agua que no laven, que no laven carros. Y a la ciudadanía en términos general que laven los carros la semana que viene, que no desperdicien el agua potable, que la racionalicen. Por esta avería, casi un millón de personas van a quedar sin agua en toda la capital. Y como ya escuchamos las declaraciones, la reacción de los lavaderos de carros no se hizo esperar. Nuestro compañero Ulises Jiménez visitó esta misma noche a varios negocios de lavar carros y nos trae algunas de las respuestas al ya. Gerentes de lavaderos de autos en el Distrito Nacional se mostraron dispuestos a colaborar con el ahorro de agua que solicitó el director de la Corporación de Acueductos de Alcantarillados de Santo Domingo, Alejandro Montaz. Dijeron estar conscientes de que el dispendio de agua afecta a los ciudadanos y también a los negocios de los que viven. Sí, por el momento estamos dispuestos a colaborar, aunque en el Caruaz no utilizamos el agua potable de la calle, sino tenemos pozos tubulares con bombas que no utilizamos agua de la calle. La propuesta de Montaz ha calado en los propietarios y desde ya, dijeron implementarán la medida. Estamos dispuestos a colaborar porque si yo colaboro aquí, colaboro con la humanidad y colaboro con todo el mundo, tú me entiendes, entonces estamos dispuestos 100% a colaborar con eso. El paso del huracán Sandy por el país empeoró una avería en el sistema de Valdecia, lo que obligó que las autoridades de la CAS tuvieran que suspender el servicio de agua en varios puntos de la capital durante cinco días. Ulises Jiménez, Noticias Telemicro. Y ya ven, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados sorteó el día de hoy la rehabilitación de 30 acueductos por 56 millones de pesos. Más de 160 profesionales de la construcción están participando en el sorteo celebrado en San Pedro de Macorís. El director de INAPA, Alberto Olguín, dijo que las obras forman parte de los más de 300 millones de pesos que tiene previsto sortear la institución conjuntamente con el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. Es increíble todo lo que han sufrido los comerciantes del Mercado Nuevo y para eso tenemos a nuestro compañero Robert Antonio, para que nos diga un poquito más. Esa gente ha cogido una lucha increíble y entonces ahora vienen los delincuentes. Bueno, personas que se levantan a las primeras horas de la mañana para suplir los productos que nosotros comemos ahora son víctima de la delincuencia. Dicen el AINE y amigos televidentes que las ventas han bajado porque las personas temen a ir a comprar los productos que ellos ofertan. Veamos. La Federación de Asociaciones de Comerciantes del Mercado Nuevo denunció en el estado de zozobra y desesperación de los vendedores y usuarios ante la escala de robos, atracos y hasta asesinatos para quitarles sus mercancías y dinero. Este panorama de inseguridad ha llenado de miedo y temor, no solamente al comercio de esta plaza agropecuaria, sino también a los municipios que nos visitan. Por eso el mercado ha bajado mucho, no vienen a comprar casi por eso. Ante la preocupación colectiva, comerciantes y consumidores de esa plaza exigen la intervención inmediata de las autoridades, ya que están perdiendo clientes. El senador Julio César Valentín se pronunció a favor de una revisión más profunda y exhaustiva de los contratos que suscribe el gobierno dominicano con inversionistas extranjeros, a fin de detectar simuladas cláusulas abusivas que luego son usadas en cortes internacionales en las cuales el país ha sido condenado al pago de millones de dólares. Hay una serie de cláusulas tan onerosamente venenciosas para esos actores que nosotros intentar revisarla en el Congreso, mire eso del Acuerdo de Madrid y mire la firma de los contratos energéticos. Eso es abusivo, pero no ilegal. Valentín habló tras la conclusión del Seminario sobre Derecho Internacional auspiciado por la Fundación Global y en el que participaron diputados, senadores técnicos y otras personas ligadas al área. A propósito de los contratos con empresas internacionales, el propio vicepresidente de la sede EEE, Rubén Bichara, ha dicho que el aporte mayor que se le podría hacer a la solución del problema energético en la República Dominicana es la revisión de los contratos con los generadores de electricidad. Muchos cobran sin estar brindando servicios. No, no, no. Realmente eso, hoy está hablando y escuchando acerca de una crítica del famoso barril sin fondo que se ha vuelto eso del sistema eléctrico aquí en la República Dominicana. El que resuelva eso lo recordaremos por siempre. No, no, no. No, no. No, no. Le damos una estatua. Si le entra ya la salida. Buenas noches. Gracias. Bien, nosotros vamos a continuar con más información que tenemos que compartir con todos ustedes. Y es que el Ministerio de Medio Ambiente ha dispuesto el cierre y la militarización de una grancera la cual operaba en la comunidad de Galeón en el kilómetro 6 de la carretera Sánchez, salida de Baní, cruce de Ocoa. Las autoridades procedieron a cerrarla luego de que las quejas de los residentes en el distrito municipal de Villa Sombrero y la comunidad de Cañaquístol se empezaran a escuchar, quienes acusaron a esa empresa de realizar excavaciones que le estaban ocasionando serios problemas de inundaciones en sus casas y también las plantaciones agrícolas. Ha dado como resultado el cierre inmediato físicamente de dicha grancera por parte del Ministerio Público, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y ver de qué manera nosotros podemos agilizar la atención del Estado a los problemas que afectan a las comunidades. Ya vimos lo que está pasando aquí y en Cañafito, en todas partes. La esperanza de este pueblo. Lo principal que nos afecta es la fiscalidad. Más sectores productivos se reúnen con el presidente pidiéndole auxilio por los impuestos que les tocarían con las medidas fiscales. Una mujer se tiró esta noche del puente de la 17. Conoceremos el nuevo equipo con el que lanzará el dominicano Erwin Santana en la próxima temporada de las grandes ligas.